Muchas gracias, uh, ahora si chulada, que maravilla, Luis Roberto Alvestar, leyenda americanista. Tiene el América en centro, ¡sola! Hoy cuando veo eso, es una sensación interna tan grande, tan profunda, tan emotiva, que es como para darle a mi infancia y decir, mira Luis, lo lograste, soñaste con eso alguna vez. Estaba viviendo todos esos momentos tan importantes, tan significativos de estar en el equipo de mis amores. Llego a la América en los ochentas, sin duda alguna la etapa más ganadora del equipo, un equipo que dejó una huella, el equipo de la década, de los ochentas, y me topo con dos grandes leyendas, sin duda alguna, con mis dos, también, mis dos senseis, si se puede decir así, mis dos maestros, que vienen a potencializar, a hacer con que sea mucho más sólido y más grande ese conocimiento por el América. Estoy hablando, por supuesto, de Cristóbal Ortega y de Alfredo Tena. Todo comienza donde empecé a sospechar ligeramente la posibilidad de poder llegar al América. Fue, terminé el torneo en Cancún, terminé el torneo para nosotros en Atlante, no habíamos calificado a la liguilla, pero Miguel, siendo el director técnico del equipo, nos había pedido que nos quedáramos una semana más después de que terminara el torneo. Íbamos a tener un partido amistoso contra Mérida, en Mérida, y yo me acuerdo perfecto que terminando ese partido contra Mérida, me estaba subiendo al autobús, y en eso me llama Santiago Baños, que ahora es el presidente deportivo del equipo. Me habla Santiago y me dice, oye Moy, te quiero hacer una pregunta. Y me dice, me pregunta, si tuvieras la oportunidad de escoger entre irte al América o regresar al Morelia, ¿qué elegirías? Y en ese momento yo me acuerdo que le dije, pero sin titubear Santiago al América, obviamente. Y él me dice, oye, ¿no te gustaría regresar con tu familia a Morelia, al lugar de donde eres? Y yo le dije, no. O sea, para mí un sueño es jugar en América. Entonces, si tengo la posibilidad de elegir entre las dos opciones que me estás dando, obviamente yo voy a decidir irme a México y a jugar con América. Al llegar a esta zona, que cada vez va cambiando lo que está aquí a los costados, me acuerdo que las primeras veces que entré a este túnel que me lleva hacia el vestidor, pues no había nada de esto, simplemente era la pared pintada de amarillo. Pero conforme fueron pasando los torneos y los campeonatos, siempre había diferentes frases, incluso había fotografías de los jugadores, cosas que te empiezan a motivar cuando vas llegando al estadio y cuando te estás preparando ya para empezar el calentamiento y posteriormente el partido, ¿no? Ahora quedando muy padre con el escudo, con el nombre del equipo. Y bueno, este vestidor que... Ahora, voy. Aquí está la playera y abajo dice 104 años, águilas, 104 aniversario, Munciez Muñoz, leyenda americanista. Aquí está la playera y me gusta, está precioso. Tiene su faceta, cada año tiene sus vivencias, en lo particular este año ha sido muy complicado, pero bueno, tratando de siempre para adelante como te digo, de seguir disfrutando